Felicidades, la paz, te desea que pasa mucho. Sin cuenta de bella mujer, ojos muy negros de hondo virar y labios rojos que incitan a amar. Collita tenías que ser, tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, yo sin ti ya no puedo vivir. Entre todas las reines eres tú, ay, collita de mi amor. Paseñita, linda mujer, que llegaste a mi corazón. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír, me haces llorar cuando no estás junto a mí.